Los cieneguenses pues ahí se encuentran muy molestos debido a que PRONIF pues no está garantizando el bienestar de la pequeña Miranda, pues le entregó la custodia a su madre, la señora María de los Ángeles Gaitán, a quienes acusan pues de ser adicta a sustancias tóxicas y también de robar en algunas tiendas locales. Fue el pasado 19 de septiembre que Hilda Vásquez, tía de la menor, publicó en sus redes sociales que ésta se había perdido para luego darse cuenta que se la había llevado su madre y que habían acudido a PRONIF para pedir su custodia nuevamente, pues aseguraba que ya se había recuperado y que estaba bien, por lo que esta solicitud fue aceptada. Ante esto, a través de las redes sociales, los cieneguenses dieron a conocer esta situación e incluso publicaron videos donde se ve que la madre de la menor que toma algunos objetos y se los lleva sin pagar, así mismo se le acusa a la pareja de ésta a quien apodan el cone de robo e incluso algunos aseguran que ya está a punto de salir una orden de aprehensión en su contra. Por su parte, la señora Hilda narró que Miranda tiene seis años viviendo con ella, pues su hermano y padre de la menor, Félix Gerardo, se la había llevado para que la cuidara, ya que él y su entonces pareja María tenían muchos problemas y no querían que la menor estuviera sufriendo. Sin embargo, dijo que todos estos años, su hermano y la madre de la menor constantemente peleaban hasta que decidieron separarse, pues ella era adicta a las sustancias tóxicas, por lo cual en el 2022 PRONIF de Cuatro Ciénegas le entregó a la menor para que estuviera con la familia de apoyo y así garantizar su seguridad. Pese a esto, el pasado 19 de septiembre, la PRONIF en Monclova le quitó la custodia de la niña y se la dio a su mamá sin alguna explicación y le dijo a ella que no tenía nada que hacer, lo cual molestó mucho a los cieneguenses, pues conocen a María y aseguran que ésta es una mala persona, por lo que no debieron dársela. Se pidió a las autoridades que garanticen el bienestar de Miranda, que investiguen bien a la mamá de ella, a su padrastro, pues no quiere que le pase nada malo a la menor. Con información de Yesenia Caballero para Zócalo Monclova, Nadia Betancourt. Gracias por ver el video.